¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola soy Eddie y hoy 25 de septiembre estamos celebrando el cumpleaños de Luisa, de parte de tu papito y tu hermana con el mariachi juvenil, Primera Clase. Canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero. ¡Suscríbete! 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 de parte de tu papita con mucho amor y ahora si nos vamos con un bonito repertorio preparado especialmente para ti, bueno pero antes una fotito, una fotito, ahí nos acompañas princesa que cuando se vades quisiera tener un niño luego le estás a una niña una bella chica y dulce flor y después la que tanto que hasta cambian de piso y luego dice eres mi niña bonita con su carita de rosas eres mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de nariz y de abel es mi niña bonita es mi niña bonita cuando ya llego a que eres mi niña bonita mi niña bonita y el aplauso muy bonito y un presido que se escuche para la reina bonita bueno y los papitos que pasen te acompañen por favor Hoy hace quince años que yo vi nacer Un ángel más hermoso que el amanecer Llega a robos de rosas, a recuerdos y cosas Como muestras de amor Son palabras Luisa Luisa ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Ha cumplido quince años, va subiendo el pendaño Que le hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la bendiga del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para ser mi tristeza, mi felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor, con perfume, apaso, aroma, huele solamente amor Ay, 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 ay Luisa El aplauso bonito para ella, que se escuche Bueno, seguimos Con eso bien bonito para ti, Luisa Con mucho amor Se quince primarias Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás de prensa Estrenarás tu juventud con eso Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chiquito que te mira Y empezarás a descubrir la vida Y empezarás a descubrir la vida Y finish en primavera Si eres que cumplir las palabras Y son flores nuevas que te harán feliz Y ser primarias Y son flores nuevas Y una vida entera por un fin Y ser primarias tienes que cumplir Y son flores nuevas que te harán feliz Dice primaveras, dice flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir El aplauso bonito para Luisa que se escuche Luisa vamos con este lindo homenaje para ti Si te dice sabes ¿Sabes la cosa? Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, ritmo, frosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegase de repente Mi corazón no empieza a llamar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa Te quiero, niña hermosa Te quiero, niña hermosa La vida La vida La vida Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y lo cuento a las estrellas Lo bonito que es de ti Lo bonito que es de ti Y cuánto te cortesí, sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. El aplauso fuerte que se escucha para Luisa. Bueno, la siguiente canción, para que tu amigo me haces otro bailar, por favor. Y ahora es una bobada con las cajitas ahí. Cha, 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 cha. Una copa de champán que te digo soltar tus amigos y parientes. Hoy cumplees un año más, te venimos a cantar la canción de Matthew Belén. Hoy los dedos del sol te iluminan y la vida siempre te sufrirá. Por los años que vas a romper, y que harán que los años de vida. Y la bullita, la bullita, la bullita, la bullita, la bullita, la bullita, la bullita. Y ahora vamos a lanzar nuestros papás. Grindaremos contigo esta noche. Por los años que vas a dormir. Cuando estén amigando a las doce. Y arriba esas palmitas. Cha, 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 cha. Y ya. Que un santo se encuentre gustoso. Y tranquilo tu fiel corazón. Y la vida más feliz en el mundo. Si crea de un vero y duerme tu mente Pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y las palitas, las palitas, las palitas Al mirar con los ojos y al mirar con los ojos por su río Ay, ¿cómo dicen? Ay, mi Luisa Y al saber que la manquiere se atiende a desprezar un venido Ay, ¿no? Mi Luisa Ay, mi Luisa, mi Luisa, mi Luisa Es el nombre que yo llevo Y ahora sí toda la familia nos va a acompañar con las palitas arriba Pero bien fuerte porque lo damos con el zapaleo de su avión chico, venido y en la clase Vuelve las palitas Y nos va a las luces, las luces Abajo las luces ¿Dónde están de la luz? Abajo la luz Pero noté están las palitas, 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 palitas ¡Un, dos, tres! ¡Mariachín, primera que ser! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachín, primera que ser! ¡No sabía poder que se escuche María! ¡No sabía poder que se escuche María! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachín, primera que ser! ¡Quién lo baila del perro! ¡Quién lo baila del lado! ¡Quién lo baila! ¡Quién lo baila! ¡Hom, hom, hom, hom! ¡El baile del perro! ¡Uy! ¡Que lo baila del lado! ¡Que lo baila! ¡Que lo baila! ¡Hom, hom, hom, hom! Y ahora sí, mi reina, vamos a llamar a seis chicas más que nos acompañen a bailar. ¿A quién quieres llamar? ¡P ignora la vida, una vieja bonita y una prisita para alcalá! ¡Y mi bello no es mi color es una quinta para pasar! ¡Pan centBirata con pelotita con la puerta y por la bomba! ¡Y mi bello y la tiempo en la la semilla! Me gustas, porque te voy a bajar! ¿Preparadas? Son siete, son siete ¿Listo princesa? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Falta una? ¿La bonita? La bonita puede ser también ¿Listo? Cada uno va a ver el mariachi Que la cinturita por la parte de atrás El que quieran, el que quieran Agarra princesa Con el que quieran bailar tú ¿Con quién vas a bailar? ¿Con quién vas a bailar tú princesa? ¿Con quién vas a bailar tú rápido? Porque se nos va el tiempo princesa Agárra esa marea ¿Listo? ¿Faltó o sobró? Venganos, hacemos aquí atrás ¿Listo? ¿Cómo dice? Un, dos, un, dos, tres ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ensayamos Bien ahí atrás De frente con su mariachi De frente, manitos en la cintura Y bailando, bailando, bailando ¡Bailando! ¡Chaf, chaf, chaf, chaf! Un, dos, tres Mariachi el primero ¡Sí! El baile del perro ¿Qué lo baila? Y en mis días y en mis noches yo dormí me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Gózalo, gózalo, reina! Ay, como dice familia, mi Luisa, sí señor El aplauso para la reina del baile bien bonito y fuerte Amén Porque no María, sí El aplauso para nuestra compañera bien fuerte Oye cariño, princesa, hasta este momento va nuestro show Pero antes te tenemos un detallito para que te acuerdes siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar una canción, manda en la pinta Si hay alguna mente, algo que quieres escuchar, dedicar La familia, los papitos ¿Alguna canción? Dos, quince, diez, 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 diez Esa es mi niña bonita Las nieves de enero Ya, las nieves de enero ¿De quién es? Las nieves de enero ¿De quién es eso? Soy el plato de enero Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me acolmado Delicia y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz ¿Cómo dice? Como el nuevo árbol Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado Tomás para mí Y el aplauso Muy bonito para Luisa Mi Señor Mi Señor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Ya estoy como un niño Ya estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz ¿Cómo dice? No puedo evitarlo Y quiero evitarlo El hermoso cariño El hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Y el aplauso He decidido seguirlo intentando Tú Me destrozaste el corazón Apocalipsis muerto Moríe de estar contigo Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento De morarte de mi historia Pero el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y aunque duela decirlo Mi vida sacarte de mi memoria He hecho el juramento De morarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y si murió Y si murió No es por mi culpa No me duele el amor Y eso lo sabe Dios A ver, vamos a bajar Y ya yo he hecho el juramento De morarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor Y el aplauso bonito Para Luisa que se escucha Si me interesa Para Luisa que se escucha Si me interesa Para Luisa que se escucha Mala mujer Todos dicen que soy mala Me han desviado mi camino Y voy por aquí No encuentran En mi vida nada dijo Yo he perdido la vergüenza Mis principios Mi valor Mala mujer Esa almada Que se ha ido A los brazos de su amante Deshonrada Mentirosa Insolente Y fiel culpable Todos hablan Las dos saben Lo que hay en mi corazón Pero esta madre Que se ha perdido la vergüenza Pero esta madre Que se ha perdido la vergüenza 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 Y cuando se ha perdido la vergüenza Que se ha perdido la vergüenza Que se ha perdido la vergüenza Y la vergüenza Fue hasta donde doloró, hasta que esa mujer, quién sabe, te te dio, te volviste tan ruin, te burlaste de mí. Gracias, solo es mucho, cuando te vas a esconderle las primeras, pobre mazotista, dime qué piso tío, eres orgullo del hombre, ridiculez, si ayer fui solo jugada, no te ves. Te muestras la paz por esa mujer, eres un pobre perro, si en sí mismo, jugando en el cielo, sin pie, sin sufrir, junto a un palindar, tus propias narices, el peor de los ciegos, el guardia son más tristes. Es un buen idioma, no hay tanto pobre que se ha convertido, en la culpa de todos, donde vive un recobarde, una gran fortaleza, y capaz de portarse en un hombre no haría. Es un pobre perro. Muchísimas gracias a todos por habernos invitado, de esta manera se les piso para el jueves, primera clase. Hasta luego de más, muy buenas noches, chao, y el aplauso para Luis, a que se escuche el cabrón. La Diego Primera Clase, venimos a celebrar, con familiares... Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como mariachijuvenilprimerclase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, como mariachijuvenilprimerclase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Gracias! 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 Me invitas a disfrutar ¡Gracias! Gracias.